Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Eso no es de Fallout? No, es lo que se suele encantar en todas las ferias, así las películas. Hay así, payasos y... Tienes mozos. Bueno, de Estados Unidos, eso es una... El Mardi Gras, por ejemplo. Yo recuerdo esa canción por Fallout. Ah. Freak. Vale, he puesto otro en garaje, ¿vale? Por si alguien quiere hacer Ranauts tanto por amarillas... Eh, dos que en amarillas, ¿vale? Vale, lo que dije. ¿Van a atacar cocinas o no? Estas dos que hacen los pumpik en amarillas. De batero. Vale. Eh, eh, disparan de arriba, ¿eh? ¿Dónde es coño? ¿Me está disparando este man? De arriba, arriba. ¡Ay, se fue el Epa allí! Eh, Nick, si necesito que pongan el nombre... Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿El balcón? Sí, sí, porque el Mario en la ventana de arriba. Ah, me murió todas las ventanas, la verdad, sí. Vale, muerto uno, no sé quién cojones era. ¿Y eso? Ya no hay, ya no hay. Tienen goma ahí afuera, narco. Te lo cubro, lo veo si quieres. Pero ya no hay, ya no hay nomad. Hay un pump en principal, hay un pump en principal, el chaco. Vale. Vale. Ya no hay para subir. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya te cubro, te cubro. Infa DC? En principal. Tío, lo meteré al puto rodón, tío. Una caja esta debajo mío. Vale, tenemos uno en puerta doble de oficina, ¿vale? Te miro el drone, si quierenmelo. Vale. Cuarta doble, señor. Uno sigue principal, va a salir principal. Dime que se lo voy a abrir, eso es. Pero no lo has matado. Vale, muerto amarillas. ¿Era el dock, no? Sí. En principio office limpio, eh. Sí. Estoy en baño yo, me metí en baño. Vale, ahí se cae. Hay uno en la mesa, hay uno en la mesa, en la bomba de bebé. Te contigo amarilla. Ahí, voy para el seda, voy para el seda. Cuanto ya, vale? Oh. Sí, dos en Londes. En Londes. Pusión de medio. Vale, muerto guamai. Queda en Londes, queda en Londes. Aguanta, vale? Vale, aguantame un poquito. Espermea más tus mierdas, caramelo. Sí, lo sé. Mírame doble, vale? Lo tengo aquí conmigo, vale? Planto, sin problema. Está en medio, está en medio. Doble, vale? Mira doble. Está en medio como más a la izquierda para amarillas. Narco. Oh, hay fallo mío, tío. Pica doble, vale? Aguanta tiempo. Ya no hay nómada en amarilla. De ventana, 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 ventana. Ah, tremendo atropeado hicimos. ¿Le da tiempo? Sí. Sí, sí que le da tiempo. Fallo mío, gente. No tenía por qué haber picado eso. Está bien, está bien. Fallo mío, gente. No tenía por qué haber picado eso. Cuando te pongas en esas ventanas, Narco ponte al revés, tío. Tienes toda la visión de todo. Sí, sí, sí. Pero pensé que me iba a rotar por amarillo, ¿entendés? Vale, van a ir abajo. Vamos a ir con Breacher, etc. Yo voy a abrir hatches. Yo voy por hatches. Vale. Vale, me voy con montaña que se puede plantar fácil. Voy humos, etc. ¿Te llevas algo para ir conmigo al lobby, ancestro? Dame el seda, Pablo. Es una tropella guapa esa. Bueno, entonces esto lo llevamos lobby. Vale. Sí, sí. Y vosotros para piano, abrís todo inhibiciones, etc. Sí, abro hatches. Empezamos a abrir arriba. Ojo con los scoping que hacen un scoping muy rato estos males, bro. Vale, van a hacer la típica. Tenéis que romper desde arriba, ¿vale? Van a hacer... La que está hecho en Proliga. Ponen un escudo delante de la apertura. Meten el caíz debajo y no se puede romper desde ningún lado, ¿vale? Porque justo meten el caíz en el escudo de Goyo justo debajo y no se puede romper desde... No se puede romper desde... Pero el tacho lo puede destruir, ¿no? Eso sí. Ejecutivo, ojo con el sol. Ejecutivo de amarillo. Ejecutivo de amarillo. Ahí el Musi está justo en el hatch, al lado de... Ojita, termite, no me miren. Es que... Al lado de lobby, al lado de lobby. La esquina típica del hatch. ¿Sigue ahí? Abro, abro, abro rápido. Para encerrarlo. Vale, lo de termite tienes que hacerlo rápido, ¿vale? O sea, no vayas a tirar los hatches y esperar mil veces. Estoy ido, estoy ido, estoy ido. ¿Se quedó ahí a nuestro? No, pero aquí no han puesto el kite todavía. Claro, no, no. Están esperando. Vale, haz el baiteo. Ahí estaba. Vale. ¿Lo ha visto limpio, ancestro? ¿Lo ha visto limpio? Pues sí, parece que le han puesto mal. ¿El baño está limpio? Lo ha habido aumento limpio. Dale, dale. Pero si le estoy dando las calas a alguien, dígale que si no me... ¿Lo has roto, narco? Tienes que tener el calo, ¿vale? No. Eh... Ancentro, ¿eh? ¿Quién coño es el hatches, tío? Tío, tío, tío. Deja de tirar los hatches, cojones. Vale. Muerto. Vale, tíralo y te lo comes. Dale, 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 dale. Dale, dale ya, dale ya. Joder. Vale, tenemos escudo. ¿Podéis romper ese escudo? Hay uno detrás del escudo, me parece, eh. Vale, uno en columna. Dos columnas, ¿vale? Pingueo, ¿vale? La posición. Vale, eh... Tiro planto, ¿vale? Tiro planto, ¿vale? Pucha el... Pucha el... Eh, el piano. Aguanta el planto, ¿vale? Tengo una caja de espiral. Tengo una caja de espiral, tengo una caja de espiral. Tengo una caja de espiral. Tengo una caja de espiral. ¡Vale, vale! Están lleno, brumbado. Me mató el del piano. Viene pa'ca, viene pa'ca. Subieron dos al piano. Subieron dos al piano, subieron dos al piano. El Jager va... El Jager va amarilla. ¿Muerto? Bueno. Vale, aguanta, ni piques, ¿vale? Vale, te piqué a la izquierda, ¿vale? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Mata, toma Tuya, te piqué, piqué, piqué No me lo puto creo, tío Dios mío La que estamos puto liando, tío Ay, Dios mío, tío Lo que no puede ser es que me estemos plantando y muera la gente O sea, cuando lo que tiene que hacer es cortar Y lo que estábamos haciendo era todo lo contrario Pues ya No, pero es que estábamos cortando arriba en... Antes nos mataron allá arriba cortando ¿Cortando? A los dos Estábamos cortando y Jägger subió, teniendo la iphone Seguieron complices Pero Musil estaba drenando, Musil estaba drenando al Jägger Y el Jägger nos salió con poco El que se hubiera quedado cubriendo ese edificio hubiera sido el Thatcher También junto con Pablo Y Narcos, deja de spamear literalmente los Thatcher Es que no valen para nada, tío Literalmente te cargas los... Las aperturas Sí, el Thatcher no rompe el que hay Es que es tontería, literalmente tiras todo para nada En plan... Aguántate Me olvidé a eso, me olvidé a eso Es que no juego Thatcher, tío Me olvidé a eso, me olvidé a que no se quiten esto Están abajo en principal Tienes Hatch de baño Me está muy nervioso, tío ¿Quién coño es el Thatcher, tío? Me parece un guiri, cojones Me olvidó, me olvidó que el Thatcher hacía eso ya Pero es que aún así Y luego ya lo que iba a hacer Pablo era lo obvio O sea, romper mientras estaba quemando Claro Pero como estaba en puto Thatcher Me parecía el repetido caramelo Vale, Lodito Venga, con calma, gente Tenemos que llevarnos uno, ¿vale? Vale Vale, hay info de Sayana Todas las veteranas están abiertas Ok Lichon no está en Visa Abrieron Hatch y están jugando de Hatch Vale Ahí no está el escritorio rodando A la parte derecha del escritorio Vale Vale Está en P4 Está en el cuarto pequeño de Visan Se va, se va Se va, se va Copy por piano Teneis el lección separado Aguante, dejo solo, en Visa Vale Ok ¿Quién es el termite? El sitio con ventanas, ¿vale? Están todas abiertas Vale, muerto uno que te picaba Vale Tengo gente detrás de la... Vale Piano 1 Maestro de piano, ¿vale? Creo que esta metido en el closet Vale Ahorita ventana madre mía Le den en un cumpetum Ahí no entra Hay una caja detrás del escritorio Estás en el ángulo de las ventanas de piano El que está detrás conmigo, te permite Y mucho tardan en morir Hay que meterse para amarillas, ¿podéis? Sí, sí Desde Visa, desde Visa el Jaeger Se ha muerto el maestro Vale, lesión tenemos en principal, ¿vale? Ancestru ya está en pie, ¿no? Vale, aguanta Vale, tienes uno contigo, ¿vale? Lesión Hay gente arriba, ¿verdad? Sí, hay gente arriba, hay gente arriba Te puedes meter por la ventana de piano Voy, aguantale que voy, ¿vale? El esto lo tengo yo, vale, aguantale Vale, aguantamos Sin prisas, ¿vale? Vale, meto por piano ¿Quién fue ese? No, 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 estoy esperando algo con un pendejo Vale, tenemos en... Aguantamos ¿Cuánto, vale? Tranquilo, 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 no puedes ir El lobby, ¿vale? Última info Lobby, lobby, sigue encerrando el lobby Narco, estoy copiando la pasilla de atrás Vale, ojito que meto presión por el princes Buena, bien Por fin Mira cómo se demora para realizar un puto tiro en este juego, men Líctoramente nos merecemos ganar los tres, eh, tío O sea... Más iniciativa en todo Menos mal que hemos ganado esta puta mierda No sé ni cómo, pero bueno Ya Había que pusear arriba, o sea, no arriba Creo que era Padovan, no lo sé Ya, y tú has tardado muchísimo en morir, eh, Pablo Ya, lo sé, lo sé De hecho, te he salvado de uno, que era el Rook Sí, 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 sí No, ya, ya, es que no sabía ni qué hacer Me había roto dos drones, no Ya, ya Estaba ya por irme con el difícil arriba con Padovan, creo que era Vale Eh, Jägger, ¿vale? Me pongo yo en amarilla y necesitaría mínimo uno Sí, no, regalamos mucho Las dos primeras rondas de ataque literalmente eran nuestras Espérate, plantamos Tanto una como otra, nada O sea, en la primera fue literalmente fallo mío Y siempre me decís No, es que nunca asume tú Fallo mío 100% Que pique, no tendré por qué abrir piqueado, ¿sabes? También es cierto que me hacía Wallvan en el sillón Y si me agarraba, pero No dice Te hago una pasión con... Ah, no Tengo una Rook Ah, vale, veis yo, si queréis, te preocupes Voy a poner una Lition en todas las escaleras Vale Ha puesto Jägger alambres en amarillas, ¿verdad? Sí, sí Vale Lo voy a poner yo en otro lado Voy Yo te puse una Lition donde empezaban amarillas Vale Voy, yo, voy, yo Alambres en... En blanca, ¿vale? Ah, pero yo ahora amarillas, sin problema Vale ¿Tienen visa creo, Nargo? Ok, ya saben En cada... En cada escala hay un... Un mat Ahí no hay un conector, rapeando ¿Hay no mod? Vale, rapeando baños, me parece Uno Pusieron un mod en balcón Para que no sabían Están rapeando con Héctor Info, polche No, no, no Me lo vi ¿Rapelé en dobles? No, 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 me lo vi Puedes ir por abajo Eh... Rapelé en dobles, vale Repito Dos personas droneándome con Héctor No veo nadie por acá ¿Eso era Twitch? ¿Rapelé en doble? Sí ¿Ramelo? Hago un pequeño bait Salgo por garaje Buenísima Buena Muy buena Vale, he hecho No pasa nada Uno más por ahí, ¿vale? Ese era lo de conectores Vale, último roof Último roof en amarilla, ¿vale? Arriba Mira cámaras, balance, troga Soy buena ¿Rapelé en? Creo que papeles, ¿no? Sí, papeles Sí, vale Cambio Aguantamos, ¿vale? No puedo holdearlo, ¿vale? En plan, simplemente te tengo una rotación trasera Está en oficinas Está en oficinas ¿Está en oficinas? Lo matas ahí, narco Vale, me he metido en espiral, ¿vale? Te tengo mejor así Sí, ¿no? Sí, está en oficinas Está pusheando al pasillo Sí, en oficinas Yo no le he ganado nada, creo Eso ya, vale, no te preocupes ¿Está conmigo? No, vamos Es para mi borda Va, para ti Buena, bien No debía tirar su mueve, ¿eh? Uh, bonito Hay que aprovechar que tú te estabas disparando tu mueve Sí, toma Son, son dichos tal Hay que aprovechar Si lo tenemos claro Vale Y fue muy buena Porque justo cuando tú se estés por garaje Ancestro Empecé yo a disparar para que me mirase Y de hecho uno me estaba disparando a mí, ¿sabes? Sí Pude matar a los dos Pero me quedé sin balas Le fallaré a alguien No sé cómo no le mató a la nómada En serio, te lo juro Eh, garaje Voy bandit Vale Ah, me gusta jugar así, ¿eh? Más en serio y tal Más Bonito Vale Voy a reforzar trampas ya Ok, ok Vale, aquí voy yo Necesito rotación Antes que se vayan a correr Sí Tiene que ser Ancestro Al menos uno, ¿vale? Ancestro ya Voy yo ahora Ah, perdón, perdón Ah, corre Guau Estoy deseando que digan O sea, que pongan Lo de que en vez de poner Ninja.caramelo Ponga bandit En vez de narco Ponga eco ¿Sabes? Persona que sea Sería la polla, tío Para vestar el Trisniping y toda esa mierda Si quieres Ponga bandit Primero Para después Ponga Tirar los kites Sin que haya riesgo Que te mantén de amarillas Vale Vale Ponga 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 Primero Vale Si Ahora aquí Vale Si quieres Cuando abran amarillas Ya no Nada Nada Ya aparezco Eso 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 Dios mío Trae rotaciones Otra vez Es increíble ¿Qué pasó? Ven que hay las rotaciones Que no comienzas Por favor Te lo pido Pero si lo he hecho Me abrije bien arriba ¿Vale? ¿Piensas que te voy a hacer las dos? Claro Pues la persona te pones un lesión Vale, silencio Abriendo me abrije ¿Vale? Alguien conecta abajo Vale Necesito que hagas un pixel Para piquear como antes Ah, vale Ahora voy Solo les queda un thacho Vale, thacher de nuevo ¿Puedes? Puedes Un tequatrito No le quedan, ¿verdad? ¿Has suceso el opiano? Me cago en su puta madre Soy yo opiano Vale De nada Vale, agacha de la cabeza Para hacer eso Al principio ya no puede entrar ¿Vale otra ganada? Voy a ir en la escuela Al principio no puede entrar Por aquí No sé que el Maverick Nada, sí A todo Maverick muerto Buena, bien No piques amarillas Tranquilo ¿Por amarillas, Pablo? Y ojito a la cabecita ¿Vale? Vale, una amarilla Vale, tranquilo Vale, ha pasado uno más amarilla arriba Aguanta, aguanta Vale, me toca el Sledge Más faché Creo que va a faché Si tiene cámara atrás Aguantamos, ¿vale? Pablo, ¿sabes la cámara atrás? Pues que padre se mutea Y toma En una puerta Y no escaleras Vale Me preocupa la puerta doble de atrás Vete tú, vete tú si querés Pablo, ¿estás en coso, Pablo? Sí, sí, sí Bueno, no pasa nada ¿Sledge muerto? ¿Sledge muerto? Ok, allá acá Aquí le hacemos a Dutch El Sledge en pierna ¿Uno muerto? Vale Vale, pues uno pierna y otro fuera Que es el que está esperando a No piquéis, ¿vale? Estoy muy tocado Amarilla No piquéis, no piquéis Dos amarillas, ¿vale? Vale, vale, buenísima Muy bien Muy buena ¿Dónde te escondiste, Narco? En Sibir, ¿no? En Femir En monitores Pero necesitaba una rotación Pero no me la hicieron Pues mejor, así no entraba nadie ¿A dónde vamos? ¿Archivos? ¿Archivos? Vestibulo mejor, ¿no? Yo qué sé Yo he visto que una persona Ha votado Menos mal, tío Me voy con ella Me voy con ella detrás ¿The fuck? Tío Menos mal que tradé al Al Sledge, ¿eh? ¿Al King Jacker? El Sledge estaba subiendo Y el 3D Vale Lo matamos a la E No, fue buena Parece que se obsesionaron muchísimo Con entrar por Graz, ¿eh, tío? Pero muchísimo Justo el Mabry El huequito que tenía Mabry Para lanzar granadas Sí ¿Quieres el Jogger En algún lugar específico? No, la verdad es que no Ninguno Vale, voy a cerrar Baños, duchas Está bien tensita la cosa, ¿eh? Me gusta así Más diversito Vale, te vas a quedar en office Ancistro Quiero chapar todo, tío Para que se quede Tranquilo Ya chapo yo Ya chapo yo Ah, vale Tema de defensa Ahorita ventanas, ¿vale? Están todas abiertas Refuerzo Me voy a cerrar aquí Rampilla Vale, ojito con visa, ¿vale? Vale, van a entrar por visa, ¿vale? Vale, ya están dentro en visa Piquean mi escalera Aguanta, aguanta Vale, va a partir escaleras dobles Vale, se meten en archivo Buenísima Otra más Muerto, muerto Ya chapo yo Me voy Hablamos, brother No te conozco Vale, se ha quedado soldeando dobles, ¿vale? Vale Me vas dando info, ¿vale? Ecos, por si acaso me entra un raid Vale, va escaleras arriba No, se queda soldeando Vale, pilla a huellas Me traqueo, me traqueo Solamente me traqueo Vale, es leche también Vale, van a entrar por visa en principio, ¿vale? Aviso, aviso, aviso Es leche y ya que hay por visa Ojo Londres Tengo cámara, tengo cámara en Londres Tienes que montar arriba Espirales, gente ¿Sabéis? Vale, muerto Vale, muerto una espiral que subía Creo que amarillas Creo que amarillas Papeles, ancestro Muerto, papeles Amarilla, amarilla Vale, rapelean, ¿vale? Ojito, ventanitas Se me aguda Yo puedo ver la parte de atrás Tuya, caramelo Vale, perfecto Vale, rapelean Estás sin vista en metana, ¿verdad? No, le voy peleando Amarilla, amarilla y soy uno Vale, amarilla y soy uno Creo que principal, ¿vale? Creo que son metanas piano, ¿vale? Muerto, muerto Vale, ha entrado uno Creo que piano, ¿vale? Piano uno Vale, piano uno Sí, uno en piano Vale, llego, llego, llego Buena, bien Muy buena gente Buenísima Buena partida Bien jugado, bien jugado Así me gusta, coño Es que le hemos jugado a todas Cojones Hemos empezado super dispersos, tío Con una marcha de por mil Ah, pero yo con Pablo Hemos jugado bien Sí, lo hemos jugado muy bien ¡Suscríbete al canal!